la línea 1 del metro primer tren nuevo llegó desde china y está a la vista del público para que lo pueda conocer la línea 1 del metro está siendo rehabilitada y remodelada el tren 1 será instalado como parte de la modernización del sistema de transporte colectivo si deseas conocer el tren 1 que será instalado en la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro podrás echarle un vistazo en el monumento a la revolución ya que el gobierno de la ciudad de méxico pondrá en marcha una exhibición de transportes sustentables que incluyen a la nueva estrella de la línea rosa en una tarjeta informativa se detalló que la secretaría de movilidad y el metro comenzaron la instalación de transportes sustentables y que el tren 1 que será instalado en la línea 1 ya está en la ciudad de méxico además la jefa de gobierno claudia shenbaum hace unos días compartió en sus redes sociales la fotografía de un tramo de vía en avenida plaza de la república este será usado para exhibir el tren de la línea 1 una vez preparada la vía ponen a la vista de todos el primer tren fabricado en china en el lugar acudieron la mandataria capitalina así como los responsables del proyecto donde supervisaron el interior y exterior del tren que viene directamente desde china los chinos embarcaron el tren y tardó dos meses en llegar a nuestro país tras la llegada del primer tren se terminará la fabricación de los 28 tres de restantes de forma gradual en nuestro país con el fin de tener una parte de la flota operando en marzo del 2023 el 35 por ciento de la producción de los otros 28 trenes tendrán lugar en el estado de querétaro fue lo que comentó andrés la house secretario de movilidad de la ciudad de méxico el director general del sistema de transporte colectivo metro guillermo calderón informó que los nuevos trenes que operarán la línea 1 tras su modernización en dos estaciones cuentan con inteligencia avanzada mejor rendimiento energético amigables con el medio ambiente y con mayor capacidad de usuarios de acuerdo con el funcionario cada uno de estos trenes consume menos del 30 por ciento de energía que los actuales y cuentan con un sistema de recuperación energética en los sistemas de tracción y frenado además los trenes que circularán por la remodelada línea 1 podrán transportar a 2.252 usuarios por lo que las 29 unidades aumentarán la capacidad global de la ruta en un 35 por ciento lo que brinda mayor oferta de espacios y como consecuencia menor aglomeraciones en horas pico los nuevos vagones también cuentan con una cabina para usuarios en sillas de rueda mientras que los sistemas de audio y vídeo señalan las estaciones siguientes indicarán las interconexiones y el estado que prevalece la red del metro y la red externa de movilidad integrada cada vagón contará con detectores de humo únicamente el tren 1 fue fabricado en china mientras que los 28 restantes se encuentran siendo ensamblados en la planta de querétaro construidas para este fin el director general del sistema colectivo metro destacó que la seguridad y confiabilidad que le ofrecen a la población los nuevos vagones mismos que contarán con los mejores y más estrictos estándares internacionales mientras los trenes se están fabricando en el estado de querétaro las obras de rehabilitación de la línea 1 siguen avanzando en la ciudad de méxico buenos días estamos en la supervisión de la nueva línea 1 del metro estamos en la estación zaragoza en una parte donde todavía quedan las vías que son necesarias para poder estar trasladando tanto a personas como material y nos vamos a subir al metro bebé en este momento estamos en la supervisión de la construcción de la nueva línea 1 del metro hoy es domingo y vamos aquí en el metro bebé en la estación zaragoza y vamos a una parte en donde ya se está colocando la nueva vía en un ratito les volvemos a informar nos encontramos en la estación zaragoza esta semana iniciaron las labores de colocación de la nueva vía para llegar a este punto ya se retiró las pistas de rodamiento viejas las barras de seguridad viejas y los rieles de seguridad anteriores igualmente se retiró todo el balasto anterior ya hemos iniciado la colocación de la nueva vía la nueva vida vía se coloca en tramos de 18 metros que son fuera del túnel se va armando con todos los nuevos durmientes que es otra innovación tecnológica que estamos incorporando a la línea 1 son durmientes de concreto de mayor resistencia mayor dureza reparten mejor de todo lo que son los esfuerzos y además son más perdurables que los de madera para cualquier aspecto de humedad o ingreso de agua estamos en la estación muy cerca de la estación zaragoza en este proyecto que es la nueva línea 1 del metro estamos justamente debajo de la calle en el túnel del metro se ha retirado ya toda la vía vieja con excepción de una papecita en donde hay que mantenerla para poderse trasladar se ha retirado toda la vía se retiró todo el balasto el balasto es esta piedra que ustedes ven que es indispensable para cualquier tren o cualquier sistema del metro este ya se retiró el viejo y ahora ya se colocó el nuevo en la mayor parte y después de la colocación de esta piedra que es el balasto viene la colocación de la nueva vía ahí está la nueva vía que como ustedes ven viene prácticamente armada y se va colocando poco a poco encima del balasto nuevo llevamos en toda la obra de la nueva línea 1 del metro alrededor del 15% de avance y ya inicia este proceso de la colocación de la nueva vía vamos en tiempo sabemos pues la dificultad que tiene para las personas la movilización en el transporte por superficie que están haciendo más tiempos de traslado pero estamos trabajando a marcha esforzadas y vamos a tener la línea 1 a tiempo amigos MUCHAS 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.